Menos turistas, pero mayor gasto. Son los datos que se extraen del primer semestre de 2023 en España, misma tónica en Canarias. Aumenta con respecto al año pasado el gasto medio que hacen los turistas extranjeros en el archipiélago. La cifra se sitúa en los 1.351 euros por persona superior a la media nacional, que está en torno a los 1.275 euros por persona. Ahora, desciende, eso sí, la duración de la estancia de los turistas en las islas, que está entre 7 y 8 días, pero aún así es superior a la media nacional, que está entre 6 y 7 días. Aunque se siga reduciendo la estancia, que tiene mucho más que ver con la capacidad de renta de las familias y con el encarecimiento de vuelos y también en el precio de los establecimientos hoteleros, pues que se siga estando en destino es una buena noticia. Este aumento del gasto turístico en destino se ha dejado notar en el sector de la hostelería de las islas. La verdad que este año se ha incrementado bastante, bastante, bastante. Lo que es el mes de junio, julio, mucho más turismo y se han dejado mucho más dinero. El turismo español más o menos sigue consumiendo lo mismo, quizás un poco más. El turismo internacional o alemán o tal consume mucho más. De cara al segundo semestre del año, Canarias espera batir récord y aumentar la facturación con respecto a los años prepandemia. ¡Gracias!